De hablar de Cristo se prestó el mensaje a llevar, proclama al mundo su gracia, proclamala sin demorar. Habla alguien de Cristo, muchos deseos desean oír, diles la historia tan grata, pueden creyendo vivir. Ve habla alguien de Cristo, ve cuenta de su gran amor, dedique viniendo de gloria, su trono dejó tu Señor. Habla alguien de Cristo, muchos deseos desean oír, diles la historia tan grata, pueden creyendo vivir. Ve habla alguien de Cristo, ve sacan las almas de error, ve busca por monte collado, dirígeles a tu pastor. Habla alguien de Cristo, muchos deseos desean oír, diles la historia tan grata, pueden creyendo vivir. ¡Suscríbete al canal!